Dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 22 al 25, Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Visita un cementerio y cuenta las lápidas. En los cementerios de algunas grandes ciudades hay miles, y cada una de esas lápidas señala la pérdida de un potencial incalculable. ¿Qué hubieran logrado esas personas que están sepultadas a un metro o dos de la superficie, si hubiesen continuado viviendo? ¿Se puede agotar la creatividad de una mente humana en 70 u 80 años de vida? ¿Qué decir de los que murieron tempranamente mientras trabajaban con esfuerzo para hacer una diferencia en este mundo? Ese es uno de los motivos por los cuales la Biblia dice que la muerte es nuestra enemiga. Nos estafa, se lleva a lo valioso, porque cada vez que una persona es atrapada por las garras de la tumba, toda la humanidad sufre una pérdida. John Donne, poeta del siglo XVII, lo dijo así. La muerte de todo hombre me disminuye porque estoy comprometido con la humanidad. Nunca preguntes por quién dobla las campanas. Están repicando por ti. Sí, la muerte es una tragedia masiva para la raza humana. Imagina qué sucedería si los buenos recibieran el doble de tiempo para vivir. En este momento, la decisión es tuya. ¿Va a ser tu muerte una pérdida irreparable? Te diré cómo puedes asegurarte de que sí lo sea. Este texto de la primera epístola de Pedro nos habla de ponernos en armonía con la palabra de Dios. Léelo detenidamente. Dice que nuestros corazones son purificados por la palabra de Dios y que nacemos de nuevo por la misma palabra. ¿Por qué es eso tan importante? Porque los seres humanos dejamos de ser, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando te alineas con la palabra de Dios y haces que sea parte de ti, haz hecho algo que a los ojos de Dios merece ser preservado. Por eso la muerte de un cristiano genuino es una pérdida incalculable para la causa de Dios y su gran plan, gracias al sacrificio de Cristo, es levantar a sus hijos de entre los muertos. Por eso mi desafío para hoy es, ¿qué pasos darás para que la eterna palabra de Dios sea parte de tu vida? En definitiva, saber que la tumba no será nuestro fin, nos ofrece una luz de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!